Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De Pedrería Gutiérrez recibimos a nuestro comandante presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De igual manera a nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro. A continuación inician las presentaciones culturales en honor al presidente, al gobernador y a todo el pueblo de Miranda cuya identidad representa uno de los más hermosos valores para Venezuela y para la humanidad, el Joropo Mirandino. Este género es interpretado por un conjunto conformado por un artista y un cantante que a su vez ejecuta las maracas. Por esta razón este grupo se conoce con el nombre de Arpa, Maraca y Buche. Hoy está con nosotros esta maravillosa agrupación de la expresión mirandina con William Andrade de los Valles del Tuy. Oiga, Mato Rodríguez, escucha querido hermano. Oiga, Mato Rodríguez, escucha querido hermano, ya eres gobernador de este pueblo soberano, ya eres gobernador de este pueblo soberano. Ya ganó, ya ganó, ya ganó, esto Rodríguez ganó, ya ganó, ya ganó, esto Rodríguez ganó. Con el pueblo soberano, aquí te lo digo a todos, con el pueblo soberano esto, aquí te lo digo a todos, con Nicolás de la mano, para este pueblo bonito, para este pueblo boniquito, tú seguirás gobernando. Ya ganó, ya ganó, esto es Rory que ganó, ya ganó, esto es Rory que ganó, seguirás con el legado que el comandante dejó, seguirás con el legado que el comandante dejó, que el comandante dejó. Les deseo mucho destino y la bendición de Dios Voy a fabricar un galpón Voy a fabricar un galpón con los garrotes de acero Voy a fabricar un galpón con los garrotes de acero Y hay acero pa' meter a los guarimperos que dañan a la nación Voy a fabricar un galpón, voy a fabricar un galpón con los garrotes de acero Con los garrotes de acero pa' meter a los guarimperos que dañan a la nación ¡Oba! Diablos danzantes de Yare En el calendario religioso tradicional de Venezuela Se encuentra la festividad del Corpus Christi En este hermoso pueblo de Yare Que hoy nos recibe Es celebrado con fe, gran fervor, misticismo y colorido Grupos de promeseras y promeseros Usan indumentaria que representan al más fuerte enemigo De la religión católica Los danzantes bailan y bailan con el golpe de la caja Con la bomba y el corrido Bajo el sol, bajo la lluvia Esforzándose de mostrar la subordinación Ante el poder del supremo santísimo sacramento Diablos danzantes de Yare Patrimonio cultural y material de la humanidad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Guarenas y Guatire, el 29 de junio de cada año se da lugar y comienzo a esta festividad. Es una tradición genuina y orgullo de las poblaciones de Guarenas y Guatire, que data de la época de la colonia. Al salir de la iglesia, el orden es el siguiente. Encabeza el grupo de la banderado, un poco más atrás el cargador del santo, María Ignacia cargando a su hija Rosa Ignacia. Representada en una muñeca de trapo, los tucucitos, seguidos por los sanpedreños, constituidos por los cuatristas, maraqueros, coticeros, solistas y coro. Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Parranda de San Pedro de Guatire, patrimonio cultural y material de la humanidad. Parranda de San Pedro de Guatire, patrimonio cultural y material de la humanidad. Parranda de San Pedro de Guatire, patrimonio cultural y material de la humanidad. Parranda de San Pedro de Guatire, patrimonio cultural y material de la humanidad. ¡Gracias! 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 La audiencia de los juanfistas el 24 de junio es el día más largo del año posterior al solsticio de verano ese día en los estados centrales, Aragua Miranda, Vargas y parte de Carabobo, entre otros muchos de nuestra Venezuela se celebra una fiesta que reúne infinidad de devotos se trata de la fiesta de San Juan Bautista antigua tradición en la que se realizan diferentes actos religiosos y culturales, durante la medianoche el amanecer y la noche de la celebración la noche de San Juan Bautista es mágica se cree que cortarse el pelo en una noche del 24 de junio le hará tener buena suerte y verter una postura de ave en un vaso de agua le permitirá según la forma que tome observar el futuro recibimos a San Juaneros y San Juanera de los poblados de Curiepe Tacarigua y Mandoral a San Juan a San Juan ¡Que viva Miranda! de Fangio Codell A Con Héctor Rodríguez, Héctor, el gobernador, Héctor, viva Barrovento, Plaza Isamora, Héctor, con Héctor Rodríguez, Héctor, ya llegó la hora, Héctor, recuperemos Miranda, con fuerza y valor, con Héctor Rodríguez, el gobernador, acto mirandino, Héctor, crea un capital, con Héctor Rodríguez, vamos a triunfar, pues lo dijo Chávez, y también Maduro, con Héctor Rodríguez. Tenemos futuro, Héctor, 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 Elirio Miranda, despacio de amor, Héctor Rodríguez, el gobernador, Héctor, 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 arriba Miranda, ganó la revolución, Héctor, 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 Héctor. ¡Miranda! ¡Se recuperamos con amor! ¡Viva Barlovento! ¡Que viva Miranda! ¡Viva! ¡Viva Barlovento! Los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua. La celebración del Día de los Santos Inocentes con sus particulares características, pero todas con el mismo fin, conmemoran la desgollación de los niños de Belén ordenados por Herodes. ¡Bandos y parrandas de los barranos de Caucagua! ¡Los Santos Inocentes de Venezuela! ¡Gracias! 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 Señoras, señores, muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Acto con motivo de la juramentación del ciudadano Héctor Rodríguez Castro como gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Damos la más cordial bienvenida a este acto de juramentación del compatriota Héctor Rodríguez Castro como gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. Saludamos con efusiva alegría la presencia de nuestro comandante, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De igual manera a todas las autoridades nacionales, regionales y municipales presentes en este acto. Nos disponemos a colocarnos de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, guiado en la voz del comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Frías. Arrorró mi niño, arrrorró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Duérmete mi niño, mi niño Simón, y sueña los sueños. Duérmete mi niño, mi niño Simón, y sueña los sueños del libertador. Gloria al bravo pueblo, de tu corazón, alegre esperando la de tu leonís. Gloria al bravo pueblo, que el yugo cansó. Gloria al bravo pueblo, que el yugo cansó. Gloria al bravo pueblo, que el yugo cansó. Gritaba el Señor, gritaba el Señor, el pobre en su choza, libertad pidió. A este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que agraves triunfó. A este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que agraves triunfó. El vil egoísmo que agraves triunfó. ¡Bien fuerte! A este santo nombre tembló de favor, el vil egoísmo que agraves triunfó. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo venezolano! En inmediato se procede al acto de juramentación del gobernador electo, ciudadano Héctor Rodríguez Castro. Se invita a la legisladora Aurora Morales, al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Miss Colás Maduro Moros, y al nuestro gobernador electo Héctor Rodríguez pasar frente al presidio. ¡A executive! ¡Que viva el pueblo! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Felicidades! 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 Se procede de inmediato a la firma del libro de acta de juramento por parte del gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. ¡Gracias! Palabras a cargo del ciudadano gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. ¡Gracias! ¡Yo estaba atrás tuyo! ¡Buenas tardes, Yare! ¡Buenas tardes, Miranda! Bueno, un abrazo para todas, para todos. Quiero agradecer a todas las mujeres, la juventud, el pueblo de Miranda que ha hecho acto de presencia. Nosotros nos comprometimos de que el municipio que tuviese el más alto nivel de participación sería el municipio donde nos juramentaríamos. Y aquí estamos, en Llanes, Simón Bolívar, juramentándonos ante el pueblo. Yo quiero agradecer a todas y a todos por esta victoria que hemos construido colectivamente. Quiero agradecer a cada jefe de calle, a cada jefe de comunidad. Quiero agradecer a cada jefe de VCH, de CLP, de consejos comunales, a cada trabajador. Quiero agradecer a la diversidad cultural que expresa la identidad mirandina. Quiero agradecer especialmente a la juventud de Miranda, porque llenaron de energía, de alegría esta campaña. Quiero agradecer especialmente a las mujeres de Miranda por el amor, por la pasión, por la lealtad. Quiero agradecer a los líderes políticos, alcaldes, alcaldesas, diputados, concejales, constituyentes, la dirección política regional, municipal, parroquial, que asumió para sí esta campaña electoral. Y dentro de ella quiero agradecer personalmente al compañero Jaimán El Trudy, jefe del comando de campaña, por su nivel de disciplina, de desprendimiento, de liderazgo. Y también quiero hacer una mención especial para mi compañera de vida, Dubrasca Moreno, quien no solamente es una extraordinaria mujer y compañera, sino que asumió el diseño comunicacional de la campaña de forma hermosa y extraordinaria. Gracias, Dubrasca, por tu lealtad, comandante Chávez. Finalmente, quiero agradecer a un maestro, a un compañero de la vida, quien nunca le ha tocado fácil. Desde muy joven le ha tocado luchar, le ha tocado batallar, le ha tocado bregar. Tuvo un maestro gigante, que también fue mi maestro. Y recorrió junto a él el mundo entero, y sin duda alguna es responsable de que hoy el mundo sea distinto. De que ese proyecto de equilibrio del universo, del que nos hablaba Bolívar, hoy esté en los primeros pasos andados. Pero a pesar de toda la brega, de toda la dificultad, estoy seguro de que no hay forma de estar preparado para la tarea que le tocó cuando tuvo que anunciarnos a todos los venezolanos la partida física de nuestro comandante Chávez. Bueno, vaya qué dureza, vaya qué niveles de dificultad tiene que atravesar un ser humano a veces. Tener que garantizar la paz en los 15 días siguientes a la muerte del comandante Chávez. Y luego en 10 días, levantarnos el ánimo para que el pueblo no perdiera el poder político y para que el proyecto de Bolívar que había renacido no muriera. Y después tener que enfrentar a todos los demonios, al imperialismo, a sus locuras, a su irracionalidad. Después tener que enfrentar la baja de los recursos petroleros, gasíferos y la guerra interna y el bloqueo internacional. Tener que mantener unidos a las fuerzas revolucionarias y chavistas. Tener que, como lo hizo Bolívar, como lo hizo Chávez, crecerse en las dificultades. Sin duda alguna, el hecho de que hoy, en toda Venezuela, estemos celebrando esta hermosa, justa y necesaria victoria de las fuerzas revolucionarias. El hecho de que hoy las fuerzas revolucionarias se mantengan unidas. El hecho de que hoy las fuerzas revolucionarias estén desplegadas en batalla y en victoria, se debe principalmente a un hombre humilde, trabajador, honesto, de la talla de quien considero mi maestro, el compañero Nicolás Maduro Moro. Gracias, presidente. Gracias por su lealtad. Gracias por su humildad. Gracias por su capacidad de trabajo. Gracias por enseñarnos a no bajar la cabeza ante ninguna circunstancia. Pero sobre todo, gracias, presidente, por su capacidad estratégica de liderazgo. Y de las tormentas más difíciles, llevar el barco a Puerto Seguro. Eternamente gracias. En nombre del pueblo de Miranda. En nombre de Sebastián e Inti Gabriel, que hoy nos acompañan. Y en ellos dos, como decía Andrés Eloy Blanco, cuando uno tiene dos hijos, tiene todos los hijos del planeta. Gracias en nombre de las nuevas generaciones. Presidente Nicolás Maduro. Una revolución no son mares tranquilos. Una revolución no es una navegación con viento al favor. Una revolución siempre son mares turbulentos. Son tormentas. Y las tormentas necesitan de corazones bravíos, de corazones honestos, de mucho temple para ser superadas. Hace 200 años moría, aproximadamente moría, el libertador Bolívar. Y en él parecía que moría todo un proceso histórico. Pero hace 200 años, esta vez sí de forma exacta, nadecía por acá, en Cuba, Ezequiel Zamora. Del vientre de una mujer extraordinaria, como Paula Correa. Decía yo ayer en la Asamblea Nacional Constituyente, y lo repito hoy, si hace 200 años la cámara fotográfica existiera, la foto del Ejército Libertador, la foto de Paula Correa, la foto de Ezequiel Zamora, sería una foto muy parecida a la que hoy está en esta reunión. Aquí no estamos los de la traición. Aquí no están los hijos de la oligarquía. Aquí están los hijos de Paula Correa. Aquí están los hijos de Ezequiel Zamora. Aquí están los hijos de Sebastián Francisco de Miranda. Aquí están los hijos de Simón Bolívar. Aquí están los hijos de Hugo Chávez. Gente honesta. Gente humilde. Gente amorosa. Gente patriota. Y cuando se creía que se cerraba un ciclo, ya en el vientre de Paula, ya en las tierras de Miranda, ya en las tierras de Venezuela, nacía otro ciclo que retomaba para sí las banderas de Bolívar, las banderas de la libertad, las banderas de la justicia, y que años después se reencontraba nuevamente con la victoria de las fuerzas populares y de las fuerzas patriotas. Hace pocos días, el pueblo se ha reencontrado con la victoria. Y vaya que victoria. Hemos ganado 18 de 23 gobernaciones. Hemos ganado el 54% del voto nacional. Hemos ganado el Estado Miranda. Algunos analistas superficiales decían y todavía se atreven a decir que con la tormenta que estamos atravesando era imposible que las fuerzas revolucionarias alcanzaran la victoria. Vaya cuánta ignorancia. Vaya qué desconocimiento de la historia. ¿O es que acaso se olvidan de quiénes somos? ¿O es que acaso se olvidan que somos los hijos de las dificultades? ¿O es que acaso se olvidan de que somos los hijos de Bolívar? ¿Quién pudiera pensar que hace 200 años era posible liberar América? ¿Era posible que un puñado de hombres campesinos, llaneros, pescadores se atrevieran a retar al Imperio Español? Calma pedían algunos. Y se levantaba Bolívar con la voz actanciosa del pueblo venezolano preguntándose si 300 años de calma no bastaban. Retando a que pusiéramos la piedra fundamental sin temor alguno para iniciar la libertad de América. Y no dudó la juventud, no dudaron los patriotas en gritar con fuerza libertad y de ir a luchar por ella. y nació la primera república con el gran Miranda al frente de ella. Miranda que después de recorrer los mundos y ser parte de todas las libertades vino y trajo el tricolor nacional. Ese tricolor muchachos que ustedes llevan con tanto orgullo en el pecho. Ese tricolor muchachos y muchachas nació de un profundo acto de amor. Decía Sebastián Francisco de Miranda a Catalina la Grande llevaré por el mundo el amarillo de tus cabellos el azul de tus ojos y el rojo intenso de tus labios. Y se convirtió ese poema esa carta de amor en la bandera de varias naciones y la llevan a ustedes ahora cada vez que van por el mundo están cumpliendo el mandato de Miranda llevando por el mundo al tricolor nacional. Tricolor con ocho estrellas dentro de pocos días estaremos celebrando el decreto que incluye a la provincia de Guayana el decreto de Simón Bolívar como parte de la bandera nacional. Tricolor que quienes no quieren la patria que quienes no quieren a Bolívar se atrevieron a usarlo y a voltearlo pero para eso están ustedes muchachos para eso está el pueblo para alzar de nuevo la bandera de Miranda las banderas de Bolívar las banderas de la patria que más nunca nadie se atreva a ofender al tricolor nacional bello hermoso como lo llevan ustedes en su pecho con sus ocho estrellas que viva el tricolor nacional que viva la bandera nacional que más nunca usen un tricolor que fue construido para la paz para la vida que más nunca se ha usado para el odio para la discordia para la confrontación eso somos el pueblo que se levantó hace doscientos años y cayó la primera república y algunos pensaban que el proyecto había muerto seguramente en la caída de la primera república la tormenta que atravesábamos los patriotas era mucho más compleja que la tormenta que hoy atravesamos pero Bolívar y el pueblo bolivariano no dudó ni un segundo reflexionó se reagrupó se reorganizó y entraron triunfantes en la campaña admirable y retomaron la libertad y se reencontraron con la victoria y en esas circunstancias cayó la segunda república tocó venirse por Miranda en la migración de oriente huyéndole a Boves tocó a Bolívar huir a Jamaica sin ejército con un debate sobre el liderazgo sin recursos económicos y escribe en Jamaica Bolívar derrotado derrotado para ese momento la carta donde habla por primera vez del proyecto suramericano del proyecto gran americano de nuestra patria cualquiera que lea la carta de Jamaica diría que eran los momentos de gloria de Bolívar no era el momento de la derrota era el momento del destierro era el momento posterior a la migración y aún en esas circunstancias Bolívar no dudó de que la victoria era nuestro único puerto y se reagrupó y reflexionó y regresó por el oriente y venció en San Félix y los ejércitos de Bolívar en circunstancias económicas más difíciles en Alpargatas en Ruana sin carro sin internet sin luz a veces sin comida no solamente se quedó conforme con la libertad de Guayana sino que emprendió los Andes en Alpargatas en Ruana para conquistar la libertad no sólo de Venezuela sino de toda América eso somos nosotros nosotros somos la fuerza de las luchas afrodescendientes nosotros somos la fuerza de las luchas de libertad y de soberanía indígena nosotros somos la fuerza de las luchas libertarias nosotros somos el pueblo que en ninguna dificultad se rinde por el contrario en toda dificultad nos crecemos nos ponemos más grandes nos ponemos a la altura de las circunstancias y conquistamos la victoria eso somos nosotros por eso se equivocan quienes creen que porque la cosa esté difícil se equivoca quienes creen que tratando de generar más violencia que tratando de bloquear al país que generando guerra económica este pueblo se va a rendir revisen nuestra historia jamás nos vamos a rendir siempre vamos a luchar y siempre vamos a vencer pero además el pueblo venezolano ha madurado y observa el pueblo sin duda alguna le dio una oportunidad a las fuerzas contrarrevolucionarias le dieron la oportunidad de gobernar Miranda durante ocho años le dieron la oportunidad al ganar la asamblea nacional y que hicieron se desnudaron ante el pueblo y demostraron que son racistas que son apátridas que lo que quieren es violencia y el pueblo observó por eso para aquellos que tratan de analizar superficialmente los resultados electorales les recomiendo una profunda reflexión y entrar dentro del corazón de nuestro pueblo esta victoria es producto de que se desnudaron ante el pueblo con su mal gobierno con su racismo con su violencia con su mentira con sus actitudes apátridas pero esta victoria también es y sobre todo es producto el resultado de un pueblo que no se rinde de un pueblo que se organiza de un pueblo que se batalla de un pueblo que se crece en las dificultades esta victoria es y aquí quiero agradecer a todas y a todos ustedes han hecho una campaña hermosa una campaña con la gente una campaña de altura una campaña con la verdad una campaña de ideas una campaña con organización yo vi los acompañé en cuantas comunidades pude pero ustedes visitaron más de 3 mil comunidades y escucharon al pueblo dialogaron con el pueblo lloraron con el pueblo cuando fue necesario se molestaron cuando fue necesario sonrieron cuando había razones para sonreír y fueron labrando pulso a pulso poco a poco como se conquistan y se construyen las victorias el saldo organizativo necesario la voluntad necesaria la fuerza necesaria para hoy estar aquí con esta sonrisa celebrando la victoria una victoria sin duda hermosa donde pudimos construir el plan de gobierno para los próximos años ahora nos toca con la misma humildad con el mismo trabajo hacer realidad ese proyecto hacer realidad ese plan ahora nos toca construir en Miranda un estado seguro para que nuestros hijos para que nuestra juventud crezca con tranquilidad con alegría con sonrisa ahora nos toca y que importante que hayamos hecho esta juramentación justamente en este lugar lugar que nos obliga a la reflexión necesaria a la autocrítica necesaria pero también lugar que nos llena de esperanza de futuro de energía para cambiar el porvenir nos toca hacer de Miranda el estado más productivo del país y aprovechar la circunstancia para construir una nueva economía una economía que nos garantice vivir con dignidad una economía que nos garantice vivir con soberanía una economía que no nos haga dependientes ahora nos toca perfeccionar mejorar y garantizar la calidad de las misiones del comandante Chávez ninguno de nosotros pide vivir en el lujo no lo queremos pero todos tenemos derecho y vamos a pelear por él a vivir con dignidad todas y todos vamos a vivir con dignidad y lo vamos a hacer realidad nos toca demostrar que un enfoque de desarrollo distinto al de la lógica del capital a la lógica de las ciudades dormitorio a la lógica de la vida sin vida porque pararse a las 3, 4 de la mañana para montarse en el tren y dejar a los hijos dormidos y llegar en la noche y encontrarlos dormidos y no poder comer con ellos en la mesa y hablar de la vida y hablar de la belleza y hablar de los errores y hablar de los amores eso no es vida por lo menos no es vida en socialismo la vida en socialismo es para vivirla con dignidad con sonrisa con alegría por eso nos toca transformar el enfoque de ciudad y construir una ciudad llena de colores de sonrisa de música de parque de plaza donde nos paremos a una hora digna para la faena del trabajo donde comamos con los hijos con la familia donde tengamos tiempo para la participación política para la actividad cultural y deportiva donde vivamos de verdad vivamos en socialismo vivamos con alegría vivamos con dignidad no es pequeño el reto que nos toca y nos toca hacerlo a todas y a todos y esta victoria de Miranda pero también esta victoria nacional que hemos alcanzado nos permite aspirar a ser ese futuro realidad decía el compañero presidente Nicolás Maduro el lunes en una larga intensa e interesante reflexión que hizo pero de él de toda esa reflexión quiero extraer una idea que nos hizo pensar a todos los gobernadores electos él decía que las victorias y las derrotas son una farsa son un engaño son una mentira que la única verdad es la actitud con la que tú asumes cada victoria o cada derrota que la única verdad es el trabajo cotidiano después de cada victoria y cada derrota claro que tenemos derecho a estar tristes ante la derrota y claro que tenemos derecho a sonreír ante la victoria como hoy estamos sonriendo pero lo más importante y me agarro de esta reflexión que me hizo pensar que me enseña es que vamos a hacer nosotros todos los días ahora con esta victoria no nos dejemos enseguecer no nos dejemos iluminar por las cámaras que prenden sus luces después de la victoria así como no nos dejamos desmoralizar por la tristeza después de la derrota de la asamblea nacional lloramos reflexionamos nos reorganizamos y nos presentamos de nuevo en el campo de batalla y hoy estamos sonriendo a la victoria hoy con la victoria sonriamos celebremos felicitemos reflexionemos también reorganicemos e inmediatamente presentemos de nuevo en el campo de batalla para conquistar las nuevas victorias las nuevas victorias políticas que han de venir las victorias sociales que necesitamos conquistar las victorias económicas que vamos a construir las victorias políticas en el plano de la soberanía de la seguridad de la estabilidad la victoria del proyecto de Bolívar que en angostura nos decía cuál era la ruta un bolivariano un chavista debemos trabajar por generar la mayor suma de felicidad social de estabilidad política y de seguridad social no es el estado bienestar posguerra fría el que construye el concepto de bienestar social de seguridad social es Bolívar hace 200 años es en nuestras raíces donde está la ruta a seguir es el proyecto de Bolívar y el proyecto de Chávez y este gobierno de Miranda este gobierno de Venezuela de la revolución bolivariana sea cual sea la dificultad que se nos presente lo va a ser por un solo camino un punto y otro punto en el horizonte y una línea recta va a ser nuestro camino ese camino es el camino de Bolívar es el camino de Chávez no confundamos a Bolívar y a Chávez con un color o con un símbolo es mucho más que eso es una forma de hacer la política es una forma de gobernar son unos valores son unos principios éticos ser bolivariano ser mirandino ser chavista es ser profundamente antiimperialista es creer que un mundo distinto se puede hacer realidad con equilibrio con respeto con soberanía es creer en la unidad de América Latina y el proyecto latinoamericano es creer en la justicia y en la igualdad social es creer en el poder popular es creer que es el pueblo el único protagonista de los tiempos que han de venir es ese el camino que nos toca recorrer yo quiero para cerrar que Zoraida Reyes está Zoraida Reyes acá presente Zoraida Reyes es la jefa de la VCH del centro electoral ven acá a mi lado por favor del centro electoral base de misiones La ROLI en Santa Lucía municipio Paz Castillo ella Zoraida y en ella veo a cualquier mujer de cualquiera de las 3 mil comunidades de las 19 mil calles del millón 100 mil familias que hay en Miranda la seleccioné a ella porque este fue el centro electoral donde sacamos la mayor diferencia de votos en este centro electoral la revolución sacó el 98.8% de los votos esta mujer en ella veo a quien va a gobernar el estado Miranda el estado Miranda no lo va a gobernar un hombre lo va a gobernar un pueblo lo van a gobernar las mujeres lo va a gobernar la juventud lo van a gobernar los trabajadores lo va a gobernar la revolución por eso Zoraida yo quiero que allá en la base de misiones La ROLI sea el lugar donde ustedes simbólicamente tengan guardada tengan guardada esta banda de gobernadores es el pueblo es el pueblo es con el pueblo es para el pueblo es por el pueblo que jamás nos equivoquemos es el pueblo el que va a gobernar que viva Chávez que viva Miranda que viva Bolívar es el pueblo ¡Aplausos! 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 desde Venezuela le decimos ¡Fora Temer! ¡Fora Temer! Debemos exigir respeto a los 11.100.000 venezolanos y venezolanas que salieron a votar yo les pregunto a esos 11.100.000 ustedes salieron a votar obligados a ustedes le pusieron una pistola en la cabeza para que votaran por un candidato o por otro subestiman al pueblo de Venezuela y nuestro pueblo más allá de diferencias políticas es un pueblo con profundos valores democráticos es un pueblo que le gusta la libertad es un pueblo rebelde es un pueblo igualitario dicen que Nicolás Maduro es un dictador yo les pregunto a ustedes ¿ustedes me ven a mí como un dictador? ¿Soy yo un dictador? ¿Tenemos en Venezuela una dictadura? Pero eso es lo que repite la derecha derrotada eso es lo que repite Donald Trump pasa de mi teléfono por favor un momento escalona los agarre fuera y va hacia toditos a Lede Khan a escalona quiero leerles algo de mi teléfono algo lo tengo aquí porque ustedes saben que ahora uno en el teléfono recibe toda la información mensajes cables videos y ayer guardé una declaración de Donald Trump solo se las voy a leer y ustedes sacan sus propias conclusiones es una cosa inaudita lo que dijo Donald Trump ayer pues yo quiero leérsela porque yo sé que ustedes en medio de todo el fragor diario del trabajo en medio de la lucha diaria seguramente no han visto esto que ayer Donald Trump se atrevió a decir contra nuestro país vamos a ver si lo encuentro aquí en alguno de aquí está seis de la tarde Donald Trump lo publica el periódico el nazi el nazi el nacional lo publica de un discurso que dio Donald Trump ayer si me ayudan aquí porque no entra por favor me parece importante comentárselo porque una cosa es lo que nosotros vivimos a diario la tremenda fiesta electoral del domingo pasado donde todos los candidatos y partidos políticos del país hicieron su fiesta electoral y hubo unos resultados con el mejor sistema electoral que existe en el mundo entero que es el sistema electoral venezolano automatizado auditado y que todos los venezolanos sabemos sin lugar a duda lo sabemos que es un sistema electoral que es auditado antes del día de las elecciones que es un sistema electoral auditado durante el proceso electoral y que es un sistema electoral que hace auditoría en caliente al 54% de las mesas con los resultados allí a la misma hora que se están produciendo eso lo sabemos nosotros que si tú votas en el centro electoral de la escuela que te toca en la noche puedes ir y ver la impresión del acta y constatar cada voto con el acta y luego firmar que el proceso electoral en esa mesa fue transparente justo y libre 54% único lugar del mundo que eso se hace en Colombia por ejemplo en Colombia no hacen auditoría previa no hacen auditoría durante las elecciones y solo hacen auditoría del 5% de los resultados en Estados Unidos no hay auditoría previa ni posterior de las elecciones es Venezuela que tiene el proceso electoral el sistema electoral automatizado más vigilado más completo y más perfecto del mundo y debemos sentirnos orgullosos de que sea así ojalá que yo quiero leer el cable exactamente como fue publicado porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que está en su trabajo en su estudio en su vida no ha visto esta barrabasada que dijo Donald Trump sobre nuestro país y sobre mí un país democrático con un debate de ideas libre donde el 80% de las televisoras de la radio y de la prensa del país está en manos de la oligarquía opositora o miento en quien están las manos en que manos están las radios de los valles del Tui en manos de la oligarquía o en manos de la revolución en manos de la oposición ¿verdad? y en todo el país es así 80% todo el día plomo y plomo no aportan ni una solución a los problemas del país y todos los días Maduro 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 así como ayer lo hacían con Chávez y Chávez y Chávez y Chávez y Chávez y Maduro les ganan elecciones y les ganan y les ganan y les ganan y les seguiremos ganando por nuestra moral y lo mismo las televisoras Benevisión Televen le regalaron las cuñas a Carlos Ocarí no se las cobraron y las pasaban en el horario de la novela del noticiero y ponían a Carlos Ocarís con una sonrisa volando así y Carlos Ocarís es el Espíritu Santo reencarnado y Carlos Ocarís hizo tremendo gobierno en Petare que el pueblo de Petare lo ama y a Héctor Rodríguez no lo sacaban ni un segundo o si sacaban era para echarle plomo y las redes sociales ustedes tienen redes sociales a ustedes les llega algún mensaje del gobierno de la revolución en las redes sociales les llega pura publicidad de la derecha de Julio Borges yo casi que me saigo del Facebook porque me llegaban tres videos diarios de Julio Borges y me llegaban siempre antes de comer y me provocaba bueno náuseas pues ganas de vomitar las redes sociales están vetadas ustedes saben qué es estar vetados están vetadas para la revolución hay un ventajismo y una dictadura en Facebook en Instagram en Twitter y nos prohíben publicar nos prohíben sacar nuestros mensajes y así todos aquí estamos humildemente producto de nuestro amor de nuestro esfuerzo de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo aquí estoy pues aquí estamos de pie victoriosos rumbo hacia nuevos años rumbo hacia nuevas esperanzas aquí tengo el con su permiso además de la locura de Temer miren lo que dice Donald Trump acércate camarógrafo Donald Trump dijo ayer Estados Unidos sufre la opresión socialista del régimen de Maduro Donald Trump ¿quién apoya a Donald Trump aquí en esta sala? la derecha son seguidores de Donald Trump son sus esclavos son sus vasallos por eso yo lo dije y lo afirmo la victoria en 18 gobernaciones con el 54% de los votos del domingo 15 de octubre fue un mensaje gigantesco a Donald Trump a la derecha mundial que al pueblo de Venezuela se respeta y al pueblo de Venezuela se hará respetar dice Trump que yo oprimo al pueblo de los Estados Unidos yo lo leí varias veces y después me resigné ahora soy yo el que oprime al pueblo de los Estados Unidos nunca antes de 200 años un presidente de Estados Unidos había dicho esa cantidad de ataques y locuras contra un presidente legítimo de Venezuela nunca en 200 años pero yo lo asumo como parte de mi trabajo lo asumo y digo que si el imperio norteamericano me ataca de esa forma es que yo estoy cumpliendo mi misión estoy haciendo mi trabajo estoy siendo leal a los principios de la patria y estoy siendo leal a un pueblo que merece el amor la protección de su gobierno y de su revolución aquí están los resultados electorales de Miranda votó un 58.6% alto fueron a votar un millón 215 mil 877 compatriotas de Miranda votos nulos 0.1% o sea casi nada pues la gente sabía por quien quería votar los resultados municipio por municipio aquí están increíble los valles del Tui municipio para Castilla 80.3% municipio Simón Bolívar 75.05 municipio Urdaneta 67.7 naguara municipio plaza 56.7 por el ojo municipio Zamora 53.8 felicidades resultados electorales del estado Miranda aquí está Héctor Rodríguez Castro 641 mil 517 votos Carlos Oligarca Ocariz 555 mil 174 votos 90 mil votos de diferencia 52.78% a 45.68 7 puntos de diferencia una pela caballero así así es que se gobierna yo quiero compartir algunas orientaciones porque hoy es el primer día le dije Héctor le dije Héctor es 19 de octubre compañero 12 y 20 del mediodía anótalo porque te está juramentando a las 12 y 20 de un 19 de octubre y yo estoy seguro que vas a ser un gran gobernador para todo el pueblo del estado Miranda y cuentas con todo mi respaldo con todo mi apoyo con todo mi acompañamiento de compañero de hermano y ya empezamos a gobernar cayendo y corriendo ahorita mismo ya arrancó el nuevo gobierno quiero saludar al consejo legislativo de Miranda felicitarlo por estos años de lucha a Aurora Morales presidenta a Miguel Mora vicepresidente Marisela Mendoza camarada legisladora Victoria Briceño Luis Bello Iván Ledesma Héctor Eduardo Rodríguez y Emmanuel Machado un aplauso al consejo legislativo y creo que el hermano de Duilan Lara es secretario ¿verdad? ¿cómo es que se llama? Dios en Lara ¿dónde está Dios en él? secretario vale el secretario se fue a pasar el acta igual quiero saludar a los alcaldes y alcaldesas de Miranda a Juana Ponte a Liliana González a Francisco Garcés a Carlos Rodríguez a Julio Marcano a Víctor González a Saúl Llanes a Yanis Noguera a Humberto Marte a Elber Rivas a Jesús Monterola y a Rodolfo Sán gracias por su esfuerzo alcaldes, alcaldesa igual quiero saludar a los constituyentes del estado Miranda que viva que viva la Asamblea Nacional Constituyente a José Vicente Rangel próximo alcalde del municipio Sucre Pepe Rangel a la batalla Pepe a la victoria ¿cómo te quedó el ojo? igualmente a Héctor Mijares constituyentes del pueblo a José Ramón Martínez a Ismael Capinel hombres del pueblo a Rosa Álvarez Rosita ¿dónde está Rosita? a Keila de la Rosa Keilita a Johan Ponce a Eric Lobera a Jenker Bertovar a Ricardo Sánchez a Francisco González a Jorman Vargas a Gabriela Simosa a Marada a Gabriela a Gerardo Melo a Nora Delgado de Barlovento pa'l mundo Norita a Marada a Ramón Hidalgo a Linda Barbosa a Luz Ramírez a Ulises Madriz a Ulises Orlando Camacho y a Laura Larcón constituyentes del pueblo quiero agradecer quiero agradecer de manera muy especial a la orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar Ezequiel Zamora de los Valles del Tuy un aplauso a la juventud de la cultura de la música del arte de la belleza a los niños niñas y jóvenes del sistema de orquesta a su director Adrián Hernández ¿dónde está Adrián? saludos Adrián quiero saludar bueno a los músicos de los violines de las violas violonchelos con trabajo flautas oboes trompetas trombones timpán tuba gran casa platos de choque platos suspendidos maracas cuatro guitarras y mandolinas un aplauso para estos muchachos y muchachas quiero saludar también a los cantantes músicos y bailarines de Joropo Tullero a los diablos danzantes de Yare a la parranda de San Pedro a los tambores de San Juan de Tacarigua y a las bandas y parrandas de los santos inocentes de Caucagua antes de pasar a dar algunos anuncios para el estado Miranda muy importantes quiero saludar a Antonio Potro Álvarez símbolo de la juventud a Luis Figueroa presidente de Corpo Miranda a Jaime Manuel Trudy jefe del comando de campaña a Dubrasca de Rodríguez perdona primera combatiente del estado Miranda nueva primera dama a sus hijos antes de pasar Héctor gobernador excelentísimo señor gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez quiero darle mi agradecimiento y el agradecimiento de los humildes de los hombres y mujeres de los barrios de los luchadores al compañero Elías Jagua Miranda protector de Miranda por toda la labor que ha cumplido protegiendo este noble pueblo estos cinco años de desgobierno de la oligarquía vamos a darle un aplauso Elías Agua Elías entregas el juego ganado en Miranda compadre protector de Miranda Elías Elías el vicepresidente del gobierno para las misiones sociales es el jefe del carnet de la patria y es el jefe del movimiento Somos Venezuela por eso yo quiero empezar por ahí Elías yo quiero que empecemos por Miranda el proceso para entregarle al gobernador el carnet de la patria y todos los programas de chamba juvenil hogares de la patria y todas las misiones y grandes misiones regionalizar el carnet de la patria a partir de hoy mismo todo el apoyo en amor mayor las pensiones quiero que Miranda llegue a ser el primer estado 100% de pensionados y pensionadas en amor mayor en segundo lugar en segundo lugar anuncio que para darle más eficacia eficiencia al servicio de transporte le entrego la misión transporte al gobernador Héctor Rodríguez y le entrego la dirección del tren de los valles del tuyo a la gobernación del metro de los teques y de todos los sistemas de transporte para que él ponga orden para que arregle y mejore todo lo que hay que arreglar en el tren de los valles del tuyo en el metro y en los sistemas de metrobús ¿están de acuerdo? aprobado aprobado cúmplase eso no se podía hacer con el señor oligarca penta derrotado que estaba aquí ya no se puede nombrar ni los dos apellidos porque es pavoso y uno no puede andar echándose cariaquito morado de cada rato cuando lo nombra de hoy en adelante lo vamos a llamar el penta derrotado el fantasma de Miranda carnet de la patria ¿dónde está pues? aquí tengo el mío plan chamba juvenil hogares de la patria en amor mayor el bono educacional llegó por aquí levanten la mano a quien le llegó el bono bajen la mano levanten la mano a quien no le ha llegado el bono educacional bueno Héctor ahí están los recursos ahí está el carnet que llegue el bono educacional de apoyo a la madre a hogares de la patria en tercer lugar quiero hacer una coordinación compañeros de gobierno para que asumamos un plan de obras públicas para culminar las obras fundamentales de Miranda las autopistas que conectan a Miranda para culminar las obras de agua potable para culminar el tren y el metro que llega a Guarena a Guatire para culminar la conexión de Valencia a Maracay la encrucijada con los valles del Tuy así que encargo al gobernador de inmediato para que hagamos el plan de obras públicas del estado Miranda y le garantizo todos los recursos en bolívares en dólares en yuanes que haga falta ha llegado la hora de dinamizar muchas cosas muchas cosas que tenemos que hacer hoy es un día de victoria ¿verdad? de alegría de esperanza ¿verdad? pero como lo dije el lunes lo creo yo soy un hombre profundamente espiritual y trato de estar por encima de los dolores de las dificultades de la derrota y de las ilusiones ópticas que pueden producirse por las victorias no nos dejemos escandilar por la victoria como no nos dejamos encandilar por la derrota no nos dejemos encandilar por las dificultades no uno debe estar por encima de todo eso y volar alto derrota eres una farsante aléjate victoria eres una farsante no me encandelices mis ojos y mi alma no dejemos ni que la derrota ni la victoria se posicionen con su mentira creamos en lo que somos creamos en la causa de la patria creamos en el pueblo siempre en el pueblo y trabajemos sin descanso para que Venezuela sea una patria potencia para recuperar nuestra patria victoria bienvenida te abrazo te quiero pero más quiero al pueblo más quiero el trabajo diario más quiero la disciplina más quiero el amor que tengo por la patria Héctor Rodríguez gobernador si algo te tengo que decir si pudiera dejar un consejo muchacho muchacha con estos cinco años casi que tengo como presidente ustedes saben que nunca aspiré un cargo público la primera vez que fui diputado en 1998 ustedes no habían nacido fue porque el comandante Chávez me dijo Nicolás vamos a las elecciones tú vas postulado por el valle por coche entendido comandante luego vino la constituyente y el comandante Chávez me dijo te toca ir a la constituyente y fui a la constituyente luego vino la nueva asamblea nacional unicameral la primera y otra vez me postularon pero nunca jamás yo dije no yo quiero ser diputado porque si vale que yo me lo merezco no creo en la política aspiracionista individualista burguesa creo en la política como un acto colectivo de desprendimiento de trabajo de unión popular de búsqueda de un objetivo de la causa popular y un día siendo presidente de la asamblea nacional en el año 2006 algunos de ustedes estaban en la escuela primaria este muchacho que toca la bandolina estaban haciendo me llamó Chávez lo sabe Rodolfo que es mi amigo de hace muchos años me dijo Nicolás te voy a nombrar canciller de la república bolivariana de Venezuela mi respuesta fue comandante y usted lo ha pensado bien me dijo lo he pensado muy bien renuncia a tu cargo de diputado y te vienes al gobierno a acompañarme como un verdadero compañero para dar la batalla por el mundo en defensa de la verdad y para la construcción del mundo pluripolar el concepto bolivariano del mundo multicéntrico y allí estuve desde el 9 de agosto del año 2006 hasta el 8 de diciembre del año 2012 cuando el comandante Chávez viendo la gravedad de su enfermedad le dijo al pueblo y me dijo a mí si me llega a pasar algo Nicolás si me llega a pasar algo pueblo que Dios no quiera Nicolás debe asumir las riendas de la patria de la revolución y debe ser el presidente que elija el pueblo de Venezuela 8 de diciembre del 2012 nunca pedí ser nada en esta vida por eso cuando me pongo a revisar por dentro mi alma siempre busco la verdad del ser la verdad espiritual que tenemos todos y todas para dar lo mejor en cada trinchera para que todos los días la vida de nuestra familia de nuestra comunidad de nuestro estado de nuestro país cada día sea mejor y los que tenemos grandes responsabilidades nos toca entonces grandes esfuerzos pero nadie está exento del esfuerzo por tener una mejor vida un mejor país una mejor sociedad por eso estoy en condiciones con humildad te lo digo Héctor Rodríguez de darte algún consejo que sé que tú también lo sabes pero no está de más Héctor no creas en jalabolas y adulantes que se te acerquen Héctor no te dejes meter coba por gente incapaz Héctor lucha contra la indolencia el burocratismo la corrupción desde el primer día Héctor no te rodees de amigos ni amiguetes no creas en grupúsculo Héctor es la hora de oír la verdad es la hora de gobernar en la calle gobierno de calle todos los días gobierno junto al pueblo todos los días para bien o para mal siempre con el pueblo Héctor tienes la energía tienes la juventud tienes el amor suficiente si un buen amigo te propone un negocio sucio ponle las esposas mételo en una cárcel y sácalo de tu corazón combate la corrupción con toda tu fe con toda tu fuerza Héctor y vayamos a gobernar con el pueblo les voy a poner un ejemplo hace unos años yo tenía un ministro no voy a decir el nombre a menos que ustedes me obliguen un ministro que se encargaba de las obras públicas lamentablemente yo creí en él fue una ilusión óptica pido perdón a Dios y al pueblo yo lo llamaba el novato del año ay Dios por favor me da vergüenza cuando pienso en esto me avergüenzo conmigo mismo yo lo nombraba el novato del año y él me decía no aeropuerto y el otro me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas un día me llevó a un aeropuerto en la isla de coche y lo inauguramos y yo me fui feliz al otro día ya no funcionaba era mentira y yo una vez lo agarré antes de votarlo ahora anda en Estados Unidos como traidor que es en Estados Unidos declarando palacía secándose en su traición y en su incapacidad una vez le pregunté ¿cuántas obras tienes tú en el país? él titubeó y lo obligué a que me dijera pa 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 150 obras presidente ¿y cuántas obras visitas tú a diario? ¿y cuántas obras visitas tú semanalmente? presidente ¿y cuántas obras visitas tú mensualmente? le dije te das cuenta porque tú eres una mentira porque no eres capaz de patear la calle de caminar la calle de recorrer las obras de construir tú mismo de poner tu ojo eres un burócrata chico le dije eres una estafa y ahí lo voté vete de aquí carajo estafador mentiroso todos los secretarios los directores todos así como los ministros tienen que estar en la calle todos los días supervisando cada obra la escuela el liceo la casa de alimentación la carretera la autopista supervisando que se esté construyendo que sea verdad que se termine a tiempo exige Héctor exige con mucha fuerza y todo el que asuma una responsabilidad en este nuevo gobierno de Miranda debe asumirla bajo un compromiso total con el pueblo para cumplirla al pueblo hemos llegado para cumplirla al pueblo hemos llegado para gobernar para el pueblo y no podemos fallar humildemente dejo estas reflexiones compañeros son muchas tareas que tenemos mucho trabajo para atender las misiones para atender los club tengo una gran fe en que vamos a convertir ahora sí a Miranda en una potencia económica productiva en un estado con una economía poderosa que genere riqueza Miranda lo tiene todo el eje barloventeño turístico y agrícola el eje Guarena Guatire Araira es un eje industrial muy poderoso y agrícola el eje de los valles altos mirandino un eje industrial científico tecnológico el eje metropolitano de la zona industrial del este de Caracas lo tiene todo y el eje de esta inmensa región aquí en los valles de Estui ya vive más de un millón de compatriotas tiene más gente que en más de un estado y yo tengo una gran fe y les pido a ustedes todo el apoyo para Héctor y para mí para que este eje de los valles del Tui sea el más poderoso de todos los ejes del estado Miranda para producir alimentos para producir leche para producir televisores de veras para la producción industrial tengo una gran fe una gran certeza que lo vamos a lograr ustedes han elegido a un gran líder que tiene una vista clara hacia el futuro un gran líder que el comandante Chávez lo vio teniendo 20 años que ha sido el ministro de la presidencia de la república más joven de la historia del país y además fue un destacado diputado que cuando perdimos en el 2015 le tocó enfrentar a la banda de Henry Ramos Alup en la Asamblea Nacional de Caburguesa que ustedes eligieron como constituyente el 30 de julio y ahora lo han elegido como gobernador Miranda 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 hoy 19 de octubre del año 2017 le digo Miranda más nunca un gobernador burgués más nunca un gobernador oligarca ha llegado Héctor Rodríguez ha llegado la revolución y que sea así por ahora y para siempre que viva el gobernador Héctor Rodríguez que viva el pueblo rebelde de Miranda que viva la patria del futuro y digamos hoy día de victoria y esperanza más que nunca Chávez vive Chávez vive y vive hasta la victoria siempre Miranda Gracia 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 Disfrutemos del cierre de este histórico acto con los temas a cargo de la Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora de los Valles del Tuy Muchísimas gracias por su presencia ha concluido el acto por su presencia De esta manera finaliza este acto de posesión del nuevo gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, con la participación del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien daba tareas claras al nuevo gobernador de Miranda, en las cuales podemos destacar, regionalizar... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!